Eservir y proteger emite mañana el último capítulo de la semana en el que Lorenzo presiona a Gael para que trabaje para él. En principio, él se niega, pero el empresario comienza a fijarse en Julia, Iván, Luis Fernández vuelve a Distrito Sur para cubrir una baja de Abarca, el inspector que colabora con Iris en la unidad. Todos están alegres en la comisaría por su regreso, excepto Iris con quien no encajará fácilmente. Isma no puede dejar de pensar en Cata, pero el encanto se rompe justo después de contarle que es policía. Vega planta cara a Jana, harta de sus constantes preguntas. La ex policía está dispuesta a lo que sea para evitar ser descubierta. Gael está preocupado porque está en manos de Lorenzo, recordamos que la ficción pondrá punto y final a sus tramas a finales de diciembre, según confirmó la cadena la pasada semana. Desde nuestro grupo en Facebook de fans de la serie se ha iniciado una recogida de firmas para pedir su continuidad. Puedes firmar aquí. 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 Gracias por ver el video.